Hola, aquí vais a entender por qué no me ha hecho popurrín, ¿vale? ¿Citamos un poquito? ¡Bien, amigo! ¡Bien, amigo! Aquí entraría el popurrín, pero no hemos tenido aliento En frente a esta canta, a lo bello brusco se ha marchado Un pequeño contagio en vos Este año voy sin popurrín, pero lo hago con caibón No me quedo sin cantarte, en el final un piloto Serena es el paraíso de la unidad El carnaval, mi luna va a olvidar Pero al final, todo aquí termina Y vuelvo a ser un hombre, por mi serena Llévame, no adúscate, enséñame, solo carnavales Llévame, por esa plantita, que me han dicho que es la más bonita Llévame, que se haga el día Antes de que vuelva el reloj a su herida Llévame de la barra, su herida Cuando acabe la noche y vuelva a ser un hombre de café que quitar, aquí se termina mi copa, aquí se termina otro año, espero volver, espero de nuevo a cantarte, hoy me amaré, hoy me amaré, hoy me amaré.